Estas viviendas son de 42 metros cuadrados, tienen sus dos cuartos, su baño, su cielo raso, su piso de cerámica, su porche, su pantry, una vivienda como las que están en Managua, ya trasladadas aquí a San Francisco del Norte, Chirandés. Es un gran logro que hemos tenido en este lugar, ya que es lejano y que nuestro presidente Daniel Ortega se preocupa por el bienestar de los pobres y también nuestras autoridades, que están al frente de ver las necesidades del pueblo. Tengo una casa digna, dirigida por el comandante Daniel Ortega. Estas viviendas dignas fueron una realidad, no fue un sueño. Yo esperaba, yo soñaba con esta casa digna, que lo decían, les vienen a esta casa digna los trabajadores. Agradezco de una forma muy especial, de manera muy especial a nuestra alcaldesa, que ella hizo la gestión.